Hace unos minutos se ha acabado el registro en el domicilio de la persona que ha cometido el ataque esta mañana. La información será analizada, pero ahora es en este momento lo que podemos informar que en función de la información que tenemos nosotros ahora mismo, podríamos hablar de un hecho aislado que tenía un objetivo que era atacar a la policía, en este caso a los Mossos de Escuadra, y que este objetivo ha sido neutralizado. Repito que es en función de la información que disponemos en este momento, y recordando que estamos bajo secreto de sumario. Quisiéramos felicitar la rápida intervención policial para neutralizar este ataque. Esta tarde hemos convocado y ha presidido el presidente de la Generalitat de Cataluña el Gabinete de Coordinación Antiterrorista de la Generalitat de Cataluña, en el cual se ha repasado el ataque terrorista de esta mañana. Se han recordado todas las medidas de autoprotección que tienen que tener los agentes policiales de este país, recordando que la policía es un objetivo terrorista y que se mantiene la alerta terrorista 4 sobre 5.